¡Gracias! El 4 de América, el 1, también está en la cumbia, el único. Mira que bien se nos da, eso de estar juntos los dos, eso de planear el futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar, como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo, al final siempre quedan bien. Analizándote a ti, te veo más loca que yo, que viene sola la guerra y en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti, del todo y una sola vez, tanta emoción me impresiona y estoy seguro que esta vez. Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como la hoja del viento, y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada ver el mismo cielo, y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma. Baila, báilalo, conejo gano. Baila, báilalo, conejo gano. Y desde ahora podré, barrer en este corazón, y todos aquellos sucesos que me pusieron de bajón. Y si amas a aprender, tu amor es una gran lección, y aquí me lanzo de nuevo y en una sola dirección. Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me elevas como la hoja del viento, y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti porque te creo, porque es tu mirada ver el mismo cielo, y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma. De puta, y baila. De puta, y baila. De puta, y baila. Gracias por ver el video.